Que estabas imaginando Que yo bailaba pa ti nada más No de ti yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Bienvenidos todos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy también vamos a hablar sobre Malcom Pienso hacer un vídeo hablando de las diferentes alineaciones Que podría hacer el Barça tras este nuevo fichaje Donde podría jugar Que sistemas podría utilizar Valverde en torno a Malcom O al menos poniendo a Malcom en lo que debe ser el equipo titular Es un vídeo que he hecho casi siempre Cuando el Barça ha hecho un fichaje Lo hice con Arthur, lo hice con Coutinho Y seguramente lo seguiré haciendo con los demás fichajes que vayan llegando Si os gusta este tipo de contenido Os voy a pedir que dejéis un me gusta También que os suscribáis al canal Para no perderos ningún vídeo Que le deis a la campanita para que Youtube os notifique siempre Que publique un vídeo O ponga algo en la pestaña de comunidad Y también os voy a pedir que en los comentarios dejéis Vuestro punto de vista sobre el vídeo Sobre lo que opino yo Lo que opináis vosotros Las diferentes alineaciones donde podría jugar Malcom Cualquier comentario que venga desde el respecto Es bienvenido en este canal Así que dicho esto Vamos con ello La primera alineación que os voy a enseñar Es el 4-4-2 La alineación que más ha usado Valverde En su primer año También pienso que es una alineación Que tuvo que utilizar por las circunstancias Se le fue Neymar Cuando llegó Dembélé y tenía que utilizar el 4-3-3 Se lesionó y tal Ya sabéis la historia Creo que el 4-4-2 Es más por necesidad que porque él quisiera Yo creo que si pudiera jugar con el 4-3-3 Perfectamente lo hubiera hecho Es más cuando pudo lo hizo Pero también es verdad que el 4-4-2 le daba mucha consistencia defensiva En ataque estábamos muy bien Y este toque Barça Desarrolló un muy buen fútbol con el 4-4-2 Pero también es cierto Que en algún que otro partido Creo que no era el sistema más adecuado En este 4-4-2 Malcom me encaja en la derecha Creo que no es el mejor sistema para él Al igual que Dembélé Creo que es un jugador que necesita estar más arriba Coutinho sí que lo veo muy capacitado Para jugar perfectamente en esa posición Pero Malcom en cambio Creo que es más extremo que centrocampista Y en el 4-4-2 Tienes que hacer muchas cosas de centrocampista Que a lo mejor Pues Malcom no está preparado Como no lo está Dembélé Tampoco lo estuvo en su momento de Eulofel Cuando estuvo Así que creo Que esta alineación es la que menos Se utilizará para Malcom O cuando juegue Malcom No creo que se utilice tanto Valverde también podría utilizar Un 4-3-3 con Messi de falso 9 En esta imagen estáis viendo A Suárez por la izquierda Y es que creo que Messi este año Sí o sí va a ser un jugador mucho más centrado Se va a olvidar de la banda Va a estar prácticamente en todos los partidos Como falso 9 O como segundo delantera en el 4-4-2 Como ha sido en esta última temporada Y Suárez creo que volverá a jugar Digamos empezando por la izquierda Si queremos que Messi Este siempre con el falso 9 En este caso yo creo que Malcom Siempre jugará por la derecha No es como Dembélé Que puede jugar por la izquierda Espero que sea así O creo que será así por lo visto de él Porque es un jugador que en el Girondin Siempre Siempre se ha movido por la zona De la derecha No por la izquierda Le gusta meterse para el centro Pero creo que le gusta jugar mucho a pierna cambiada Y en el momento en que lo pone esa pierna natural Creo que acaba de perder todo el potencial que tiene Y a diferencia de Dembélé no es un jugador ambidiestro Es un zurdo puro Que puede utilizar la derecha Pero que su pierna principal es la izquierda Y si tiene que elegir Pues obviamente prefiere pegarle con la izquierda Que con la derecha Esta es una de las opciones Como siempre os digo chicos El centro del campo es el que pongo aquí Que es Coutinho Busquets-Rakitiz Pero puedes quitar a Busquets y poner a otro Puedes quitar a Coutinho y poner por ejemplo Pues a Denis Suárez Puedes poner a Arthur O a cualquier fichaje que pueda llegar No hagáis mucho caso de lo demás Sino que fijaros sobre todo en la parte ofensiva ¿No? En donde está situado Malcom Otro tipo de 4-3-3 Que sería diferente al de Suárez Sería el de Dembélé ¿No? Un 4-3-3 con Dembélé por la izquierda Que en el Barça siempre ha jugado por la derecha Pero su posición digamos natural Es la izquierda O al menos en el Rennes Donde más jugó fue bien la izquierda Es verdad que el Borussia Dortmund Ocupó la izquierda El centro la derecha Y en el Barça siempre la derecha Pero es un jugador que puede jugar perfectamente por la izquierda Y que seguramente lo haría muy bien Es más con Francia Ha jugado más de un partido por la izquierda Y se ha sacado hablando mal toda la polla Hablando mal ¿Eh? Bueno Este es otro equipo que podría utilizarse A mí me gusta más Más que nada porque las bandas serían mucho más ofensivas Messi también se abriría mucho más el campo No tendría digamos a Suárez tan cerca Es cierto que a lo mejor perdería un poco De apoyo ¿No? En el centro Un jugador que le fijara centrales Pero a la vez Pues tendríamos a Coutinho Que tiene la capacidad ¿No? Para meterse por dentro Y ayudar a Messi en ese aspecto A mí esta me gusta un montón Creo que es una alineación Que podríamos ver en un futuro fácilmente Y que estoy convencido De que si los dos extremos Tanto Dembélé como Malcom Acaban adaptándose como se necesita Creo que se puede hacer un auténtico equipazo En torno a ellos dos Y por último tendríamos un 4-2-3-1 ¿Vale? Que al igual que en las anteriores alineaciones Podría variar En este caso vemos a Coutinho por la izquierda Pero en este caso Podría estar perfectamente Dembélé Denis Suárez O cualquier otro fichaje Como he dicho antes Lo mismo con Rakitic y Busquets Creo que Messi Es el único jugador que no cambiaría para nada Malcom por la derecha Y luego tendríamos a Luis Suárez Esto es prácticamente el 4-4-2 Simplemente que cambia un poquito el sistema Messi es más centrocampista Y no tan delantero Suárez está como más de 9 puro Fijando centrales Y por último pues Malcom Sería en la derecha El jugador más desequilibrante Y por la izquierda Coutinho Que podría ayudar al centro del campo Y a la vez también desequilibrar Sin duda con el fichaje de Malcom Hemos ganado un montón de variantes Hemos ganado un jugador más de desequilibrio Un regateador puro Un jugador que le pega muy bien desde lejos Que tiene un cañón en su zurda Que es capaz de también de definir Con la pierna derecha A mí es un jugador que me ilusiona mucho Ya lo he dicho Ya he hablado de él Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dejad un me gusta Que no cuesta nada Y siempre es de agradecer por mi parte Suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo Seguidme en todas mis redes sociales Chicos que las tendréis en la descripción Y nada Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!